Todo esto surge a partir del análisis que hace el Tribunal de los Balances previo al informe que tiene que enviar al Consejo Deliberante. Nosotros notamos que con anterioridad a nuestra gestión también se informaba de las prescripciones de deuda. Volvimos a reiterarlos en nuestra gestión pidiendo la información correspondiente, no la hemos podido obtener en tiempo y forma y fuimos generando, si bien se nos brindó una información no era clara, era muy confusa, entonces buscamos alternativas a lo largo de este tiempo para ver cómo podíamos ver que las deudas vencidas y refinanciadas, qué tipo de gestión tenían. Para ello, pedimos el informe a la Fiscalía, en proceso de ejecución de juicio y el proceso de financiación que tienen después esos juicios. Y también a la Secretaría de Hacienda, que depende de la Dirección de Rentas del municipio. Eso, si bien estuvimos analizando cómo hacerlo, se resolvió a principios de año hacer este tipo de resolución, pidiendo un informe, y ese informe tiene que ser mensual. O sea, no es que pedimos el informe hoy y después nos quedamos. Entonces, como es el primer informe, lo que tenemos que ver, una vez, si bien la Fiscalía ya nos envió todo el sistema, todo lo que ha hecho y ha gestionado a lo largo de este tiempo, todavía nos queda pendiente lo que es la Secretaría de Hacienda, o sea, lo de renta. ¿Por qué lo hacemos? Porque tampoco podemos entrar al sistema de renta, no tenemos un sistema integrado donde el tribunal puede acceder solamente para la información, y esto que quede bien claro en nuestra gestión, entrar al sistema de renta. Entonces nos quedamos en, esto nos permitiría en un principio, primero, evaluar todo y ver qué podemos sugerir para mejorar esto. O sea... ¿Ustedes quieren saber por qué prescribieron determinadas deudas? Exactamente. O sea, ¿por qué prescriben las deudas? Eso es lo que queremos saber.